La Alcaldía de Pasto emitió un nuevo decreto extendiendo las medidas de aislamiento preventivo. Además, anuncia un Consejo de Seguridad, esto ante diferentes hechos delictivos. La Alcaldía de Pasto asegura que en materia de seguridad el municipio avanza, a pesar de las afectaciones que se han presentado durante las últimas semanas. Es que garantizar esa seguridad a los ciudadanos, esa es la exigencia que también el señor alcalde ha hecho y hace a la Policía Metropolitana de que se den resultados contundentes con la judicialización de personas que están perturbando la tranquilidad y también están generando hechos delictivos a nivel general del municipio. El funcionario manifestó que se adelanta un proceso de diálogo con los sectores que se encuentran en continuas manifestaciones, con compromisos claros. Está avanzando, tenemos que ser prudentes, como siempre lo ha dicho el alcalde, aquí no necesitamos ningún protagonismo, estamos es gobernando y dentro de esa prudencia y la responsabilidad hay unos acercamientos importantes con varios sectores de la juventud, en el sector rural también el día de hoy con el corregimiento de Cabrera estamos reunidos y de esa forma vamos a seguir avanzando para comprometernos con lo que se puede, no firmar documentos por firmarlos porque hay que ser responsables y ya lo estructural también haciendo las gestiones necesarias ante el gobierno nacional. La alcaldía determina prioridades que se necesitan abordar dentro de las exigencias del paro nacional. Hay peticiones que dentro del marco del paro nacional ustedes han mirado, temas de reformas, temas en la parte legislativa, eso ya lo ha venido asumiendo el gobierno, pero hay temas que también desde la parte estructural no es dejar a los gobiernos o a los territorios, en el caso nuestro de orden municipal, solos, sino por el contrario. Si bien hay exigencias poder tener la articulación desde el gobierno nacional, el gobierno departamental y los gobiernos municipales, eso es lo que ha insistido el señor alcalde de podernos articular en esa gobernabilidad que se quiere para la gobernanza con la gente que la necesita. La calle de Pasto sitúa un consejo de seguridad para determinar varias situaciones de inseguridad en el comercio, hurtos callejeros, robo de bicicletas en diferentes sectores, además de quejas por intolerancia entre ciudadanos.